Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores. Hoy desde Sevilla, seguimos aquí en Sevilla, desde la plaza de España de Sevilla, desde la preciosísima plaza España de Sevilla, amigos, mirad que preciosidad. La plaza de España de aquí de Sevilla se construyó para la Expo, Exposición Iberoamericana, en el año 1929. Se realizó para dar muestra del hermanamiento entre España, Hispanoamérica, Estados Unidos, Portugal y Brasil. La plaza de España de aquí de Sevilla está ubicada en el Parque de María Luisa. Mirad que preciosidad. ¡Gracias! 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 ¡Es inmensa! ¡Como veréis, es circular! ¡Y simula el abrazo! El abrazo entre todos estos países que os he mencionado Entre Hispanoamérica, Estados Unidos y Brasil Brasil y Portugal Es una plaza espectacular 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 Es inmensa Es inmensa Es inmensa Amigo Del arquitecto Aníbal González Álvarez Osorio Que fue el director de la exposición iberoamericana En el año 1929 Y autor del conjunto monumental de la Plaza España En el centro de la plaza nos encontramos una preciosa puente La visita a la plaza de España es fundamental No se puede venir a Sevilla sin hacer esta visita Es imprescindible Es imprescindible amigos Tenemos unos canales de estilo veneciano Por donde hemos visto navegar alguna barquita Hace un momento Es una plaza con muchísimo encanto En la cual te apetece estar de una forma constante Y relajada Es tan acogedora Que no te apetece irte Seguimos amigos En la plaza de España están representadas Las distintas ciudades y provincias de España Aquí tenemos por ejemplo Zamora Y aquí abajo viene La ubicación En el mapa Y así sucesivamente Aquí vemos Zaragoza Y aquí viene El mapa Donde está ubicado Toda esta Media luna De la plaza Está llena de estos bancos Donde viene Cada provincia De España Una maravilla Una preciosidad Zaragoza Zamora Vizcaya Valladolid Valencia Toledo Teruel Tarragona Soria Santander Salamanca Pontevedra Palencia Oviedo Orense Pamplona Pamplona Murcia Málaga Madrid Lugo Logroño Lérida León Lérida León Jalisco Aguilar Jalcena Huesca Huelva Guipúzcoa Cuadrajara Gerona Cuenca, La Coruña, Córdoba, Ciudad Real, Castellón, Canarias, Cádiz, Cáceres, Burgos, Barcelona, Baleares, Badajoz, Ávila, Almería, Alicante, Albacete y Álava. Un conjunto de todas las provincias de España, aquí en esta maravillosa plaza, amigos. En esta maravillosa plaza. Se nos está haciendo tarde, pero bueno, aquí vienen los novios a hacerse fotos. ¡Guapísimos! Mirad qué maravilla, estos puentes y todo ello. Pero si es que es una preciosidad, amigos. Una plaza con mucho encanto y muy acogedora. Eso del abrazo se siente. Sientes como que te abraza cuando estás aquí dentro. Ahí vemos unas sevillanas. Unas sevillanas guapísimas. Unas sevillanas guapísimas. ¡Gracias! 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 Plaza España Iluminada Aquí en Sevilla ¡Preciosa amigos! Mirad qué maravilla, qué maravilla hay en Sevilla, rima y todo. Qué maravilla, amigos, qué preciosidad, amigos, y todavía hay turistas por ahí. Mirad qué preciosidad. Amigos, estamos aquí ante la Real Fábrica de Tabacos en Sevilla, la cual vemos iluminada. Es como un palacio enorme, inmenso. Amigos, estamos ante la Torre del Oro iluminada aquí en Sevilla. Mirad qué preciosidad. Aquí, con dos cañones a la entrada. La Torre del Oro es uno de los símbolos de aquí, de Sevilla. Es preciosa. Amigos, y aquí desde esta maravillosa plaza nos despedimos en el vídeo de hoy. Gracias por acompañarme en esta aventura sevillana. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.